¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Repuerte Querétaro, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes. Ya empieza el fin de semana y queríamos hacer una transmisión en vivo en uno de nuestros museos favoritos. ¿Cómo estás, Jorge Septiente? Saludos, con mucho gusto. Muy bien, Mari Carmen, aquí estamos en el museo. Oye, yo creo que es uno de los museos más padres de Querétaro, ¿no? Totalmente. Este museo fue inaugurado en noviembre del 2018 y desde la inauguración Repuerte Querétaro he estado presente con ellos. Y hemos visto pasar muchísimas exposiciones por este museo y sobre todo hemos visto sus comentarios de cómo vienen y lo disfrutan. Vemos sus fotografías y sus reseñas. Pero también quiero saludar a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. Dani, ella nos va a estar apoyando con las fotografías. Entonces, para si al rato ven algunas fotografías increíbles del Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Querétaro, la autora es Dani. Oye, Jorge, Dani, hoy vamos a pasar, vamos a platicar con el director del Museo de Arte Contemporáneo, el director Papuz. Él nos va a dar un recorrido por cuatro exposiciones. Actualmente en el museo hay seis exposiciones de autores tanto locales, nacionales e internacionales. Solo vamos a ver las exposiciones que están en la planta alta para que vean una probadita y se animen a venir ustedes. Porque, ¿saben qué? Lo mejor de todo es que ya estamos saliendo poco a poco de todo el tema del COVID-19. Nos tenemos que seguir cuidando. Es una realidad. Hay que aprender a vivir con el virus. Pero el Museo de Arte Contemporáneo ya abrió sus puertas para que tú puedas venir. Obviamente tienes que hacer una previa cita. Tú puedes venir de martes a domingo en un horario de 12 a 6 de la tarde y tienes una hora para visitar todo el museo. ¿Qué tal, Jorge? Hoy tenemos alrededor de una hora para conocerlo muy bien. Pues venga, vamos a darle, ¿no? Oye, antes de pasar al interior del museo, hay que recordarles dónde estamos. A mi lado izquierdo está el Templo de la Santa Cruz. Justamente el Museo de Arte Contemporáneo en su momento fue parte del Convento de la Santa Cruz. En su momento, como ustedes saben, en la historia fue cuartel general, también fue escuela primaria. Y ahora se convierte en museo y tiene entre sus paredes muchísima historia, ¿no, Jorge? Así es, así es. Muchísima historia y además unos artistas de talla internacional, ¿verdad? Internacional, nacional y también tenemos locales. Por ahí nos estaba diciendo el director Papus que hay algún artista que ahorita es queretano y que muchísima gente le tiene mucho cariño y ha venido a ver sus obras. ¿Te parece si los conocemos? Venga, vámonos. Vamos. Obviamente con todas las comunidades traducidas. Aquí está. Vamos a pasarle porque sí hay que cuidarnos antes que nada, ¿no? Sí, hay que tomarnos la temperatura. Venga. Así que, que vengan con toda la confianza aquí al museo, ¿no? Porque aquí tienen todas las medidas de seguridad. Así es, te toca a ti, Jorge. Venga. Y ahora antes de pasar nosotros ya lo hubiese hecho, pero bueno. Aquí tenemos nuestro jalecito. Lo tenemos que volver a hacer. Nos tomamos la temperatura y venga. Buenísimo. Ya no nos le toca a Dani y podemos pasar al museo. Así es. Exacto. Nosotros queríamos enseñarles que es todos los protocolos de seguridad que tienen. Obviamente nosotros pues somos muy pocas personas adentro del museo con la sana distancia. Pero pues no te quita nada traer un cubrebocas, ponerte el gel antibacterial y por supuesto tomarte la temperatura. Véjate acá. Jorge, antes de la transmisión me decía que te encanta este museo. Me encanta, me encanta. Pues es que vean, o sea, hay cosas de verdad únicas en este museo, ¿no, Mari Carmen? ¿Conoces algunas otras exposiciones que no están de otras temporadas del museo? Hija, no me acuerdo muy bien del nombre, pero estaba como una bola verde, ¿no te acuerdas? Ah, aquí afuera tenía cosas increíbles. Eran obras muy grandes. Yo me acuerdo que había como una casa, pero en diferentes niveles, un poco morida. En su momento... Acá había como unos libros y unas como... Ajá, que caían desde el cielo, ¿no? Exacto. Pero de manera diferente. Bueno, pues aquí estamos pasando por varias de las salas del Museo de Arte Contraño. Obviamente está restaurado, en su momento fue el Convento de la Santa Cruz. Lo dejaron hermoso. Estas salas sí tienen exposiciones. Aquí abajo hay dos exposiciones. Pero las que vamos a conocer en esta transmisión en vivo son las cuatro exposiciones que están ahí arriba. Hay una exposición que acaban de inaugurar, literal, la van a inaugurar el día de hoy a las 12 de la tarde. Entonces, para que vengan, hagan su cita con todas las medidas preventivas. Entonces, ustedes pueden venir de 12 del día hasta las 8 de la noche con previa cita. De martes a domingo, ¿eh? De martes a domingo, ahí está. Mientras tanto vemos aquí como alguna... Este mural de las escaleras, yo me acuerdo que desde que abrió el museo está aquí presente y la verdad es una de las casas más bonitas y coloridas. Oye, y es como con gis, ¿no? Sí, todo es con gis, está padrísimo. ¿Todo es con gis a mí? Pues miren, aquí está. Aquí lo estamos viendo un poquito, una probadita de esto. Oye, antes de pasar a platicar con un director papuz, ¿tenemos comentarios? Tenemos comentarios, sí. ¿De dónde está el museo? Ah, justo antes de pasarles estábamos comentando que está al ladito del Templo de la Cruz. Ustedes no van a tener ningún problema en llegar. Enfrente de la Plaza Fundadores, aquí en el centro de Coretta. Yo me quedé en un estacionamiento que está súper cerquita, al ladito de donde está... ¿Cómo se llama este barquito? Este... Venga, sí, ya. Ahí está, hay un estacionamiento donde su problema puede llegar. Ahora sí, vamos a buscar al director para que nos dé un pequeño recurrido en las exposiciones de aquí arriba. Nos están comentando en la exposición internacional, ¿no? Porque si quieres enseñarles un poco de... Claro que sí. Miren, aquí estamos en el Museo de Arte Contemporáneo. Saludos desde Inglaterra, nos ponen. Saludos, saludos a todos. Este... Obviamente, recordarles a toda la gente que estamos con todas las medidas de seguridad, con nuestros cubrebocas y con... Y pues ya nos pusieron nuestro gel y todo, ¿no? Claro, estamos en la zona de distancia, por supuesto, solamente somos tres personas y ahorita el director va a pasar con nosotros. Todos traemos cubrebocas, yo traigo este cubrebocas para facilitarme un poco más la condición en vivo, pero seguimos todas las medidas preventivas. Así es. Y como les decía, para poder entrar al museo tiene que ser con previa cita. Solamente están recibiendo de martes a domingo en un horario de 12 a las 8 de la noche. Ahora sí, por acá debe estar el directorio, creo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, pero debe de estar aquí. Miren, esta es una de las exposiciones que... Esta es la exposición que inauguran el día de hoy a las 12 de la noche. Exactamente. Pero bueno, esperemos que mejor el director nos platique acerca de esta exposición. que yo en las redes sociales vi que estaban muy emocionadas por tenerlas por acá. El artista, esa es su primera exposición en Querétaro. Por acá está el director. Hola, ¿cómo están con todos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les comentaba que nosotros vamos a ver las exposiciones de aquí arriba, que son cuatro. Que son cuatro. Entonces, aquí tenemos a Alejandro Lido, que es un artista de aquí de Querétaro. Es una de las artistas locales. Sí. ¿Y él? Él tiene una... Una crisis muy interesante sobre el arte. Él ofrece como una colección de presentaciones, como una experiencia para poder transformarla. Ok. Entonces, él dice un poco que todos los objetos que él está grabando, son un poco como un vocabulario. Todos estos objetos constituyen un vocabulario. Y él trabaja con comunidades y experiencias corporales, todo esto, para poder cambiar la profesión en la manera de la vida. ¿Toda la sala es del mismo artista? Miren aquí, esto es un artista queretano, ¿verdad? Alejandro Uribe. ¿Y Alejandro Uribe ya había tenido la oportunidad de preparar un museo? Él ya había puesto... Habíamos ya trabajado con él, pero esto es como... Si ya tiene un cuarto, es un poquito más grande. Ok. Es un poquito más grande. Aquí dice biotransmutable, ¿no? Ejercicio de escritura indeterminada sobre forma y mutación de Alejandro Uribe, el artista queretano. Perfecto. Bajamos a la siguiente exposición. Mira, esta ventana, nada más para que la vea, que las noches también la media tarde se ve increíble, ¿no? ¿Tiene una vista increíble? Sí, una vista increíble. Bueno, allá se pone el sol. Sí. Y cómo no, en los atareces de Querétaro, son hermosos. Son hermosos. Esta es la famosa exposición que se pone ahora en el área de la izquierda. Ah, sí. Esto se llama mapas miméticos. Me preguntabas, ¿quién es miméticos? Es como una teoría un poco difícil que tiene frente a la evolución de las especies. Es algo como muy latino, ¿no? Y si Bago nunca no es el artista, él es americano, pero vive en muchas partes. Ok. Y es un poquito una, él usa muchas técnicas antiguas. Entonces, estos trabajos grandes de muy gran formato están basados como en el bate, que es la primera forma de pintura, de trabajar la tela. Ah, ok. Por ejemplo, estos trabajos que hacen, es una que acá por ejemplo, donde estas vasijas se cohesen a muy alta temperatura, luego se sacan, se ponen alrededor del periódico y como están a muy alta temperatura, se incendia el periódico y es el humo el que marca este craquelado. Ah, el humo es el que hace este detalle, el craquelado. Sí. Y antes de pasarle por el humo, ¿él ya pone el diseño o después? No, lo pone primero y ya con el craquelado se acaba de hacer. Se acaba de hacer los pintos, con los lapices, ahora que no hay que hacer lapices. Es una técnica muy antiguas. Ok, increíble. Normalmente en el museo, ¿cuántas exposiciones pueden estar? Ahorita tenemos seis exposiciones. Ok. Entonces la gente puede ir a la chatea, muchas. Tiene una teoría. Oye, ¿y qué quiere expresar este artista con estos como mapas tan únicos, no? Sí, él tiene esta teoría, por ejemplo, esto se llama la sopa original. ¿Sopa original? Sí, es como el caldo original. Según él es una representación del caldo original, pero en el desarrollo de la vida. De donde estaban las primeras amigas, de donde estaban las primeras seres, de donde fueron evolucionando la vida. ¿Cada uno de sus cuadros tiene que ver con esto que comentar o cada uno es diferente? Bueno, tiene esta teoría de que antes el ser humano tenía la glándula, tenía la glándula, tenía la glándula más desarrollada. Ok. Y podía comunicarse con otras formas de vida mucho más fácil. Ahorita nos hemos como resguardado en una percepción de la vida muy limitada. Ok. Ahorita nos podemos tener telepatía, tenemos la presencia mucho más expandida. Entonces, sí, también busca a través de estas obras expandir la presencia. Está muy interesante esta pieza, ¿no? Parece que es fuera, está lindo. Sí, además todas están conectadas. Ah, tiene una pistola entre todas. Este tipo sale ya. Ah, sí, es cierto. Este tipo sale ya. Y este, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Bueno, yo le digo tú, pero en la puta no sé qué estás pensando. ¿Para la verdad? Es una representación de los orígenes, ¿no? De nuestros orígenes. Como amibas y todo eso, ¿no? Perfecto. Interesantísimo esto, ¿eh? Este, creo que es un trabajo como único, es como muy grande. Pero se abarca toda la sala, ¿no? Toda la pared, claro. Que también hace como... Te invita a percibir en la sala de otra manera, ¿no? Claro. Este es la primera vez de Tibago en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto? Es la primera vez, sí. Y él actualmente en donde... ¿En dónde reside? Él reside en la ciudad. En la ciudad. Bueno, para que vean mis amigos de Repuerte Querétaro, que van a encontrar exposiciones tanto de talento local, nacional y también internacional. ¿No vamos? Y pues para que se vengan, ¿no? También nuestros amigos de Repuerte Querétaro, para que le chequen estas impresionantes obras, ¿no? Así es. A los que están conectados o se van conectando, les repito, ustedes ya pueden venir al Museo de Arte Contemporáneo con todas las maneras preventivas, de martes a domingo, de 12 del día hasta las 8 de la noche, con previa cita. Tienen una hora para visitar todo el museo, entonces yo creo que por una hora es suficiente, ¿no? Sí, 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 el teléfono es 12, 14, 44, 24, 25. Ahí está, perfecto, ahí pueden marcar y hasta el marcísico. Ahora vamos a la siguiente exposición. Vamos a conocer nada más las cuatro exposiciones que están en la planta del museo, para que se queden con ganas y vengan a conocer las otras dos que están en la planta. Exactamente. Por aquí tenemos... ¿Tenemos comentarios, Jorge? Sí, otra vez nos preguntan sobre la ubicación, si quieren se la repetimos, María Carmen. Ok, el Museo de Arte Contemporáneo está situado al ladito del Templo de la Santa Cruz, aquí en el centro de Querétaro, en frente de Plaza Fundadores. No van a tener ningún problema en llegar, hay un asesoramiento súper cerca de ellos. Venga. Y ahora, estas son obras de Rafael Rodrigo, él es un pintor que le da, ¿no? Ok. Y estas obras son obras que tienen que ver mucho con la infancia. Él se inspiró en la técnica de los betúnes de pasteles. Ok. Para, pues para, pues para, le daba como una capa al final a las pinturas. Sí, 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 parece betún de pastel. Sí. Y los hizo aparte en cuarentena. En cuarentena, además este... ¿Se acercamos? Es interesante porque él decía que finalmente él no sabía cómo la primera obra, ¿no? Ok. Él la pintaba, luego le daba esta última capa, entonces él no sabía si iba a quedar a la primera obra. Tal vez, pero todos son retratos, ¿no? Que en su momento termina destruyendo por así, bueno, que termina con ese último toque como de crema pastelera. Sí, tiene mucho que ver con la conectancia de una infancia. Y yo creo que además como con esta infancia, listo como de los años, los 60, 70, 80, ¿no? Sí, sí, sí. Es porque ya la pintura tiene una forma de... Se decía, pues, además, pues, el chico de los artistas originales, pero es muy original. ¿Y consideras que él es uno de los artistas originales? ¿Su obra es muy original? Sí, su obra es muy original y... Yo creo que la gente lo sigue mucho. ¿Lo quiere mucha gente, ¿no? Sí, les gusta mucho el trabajo. ¿Cómo se dice su nombre, Pablo? Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez. Bien interesante. Además, no son... O sea, esto es otro tipo de exposición porque no son obras tan majestuosas y tan grandes como el artista pasado, ¿no? Como lo que... Exacto. Sí, pero igual también es un tipo de exposición para los niños. Exacto. Los niños de gasto tienen muchos detalles de la gente. Son los sugerentes, ¿no? Sí. Sí, exacto. Papo, ¿y por qué se llama Camino de Chines? ¿No sabemos? No, hay un reciclón. ¿No se llama Camino de Chines? No, no se llama Camino de Chines. No, no se llama Camino de Chines. Ah, ok. Ah, ok. Sí, sí. Yo me esperaría como un hombre muy relacionado al papel, no esperaba Camino de Chines, pero bueno, habrá que generar todo lo que se quiere por acá. Sí, así es. Sí, es bien curioso. Como dice Papu, es algo tétrico incluso, ¿no? Sí, sí, llega a ser tétrico, a pesar de que se fue un poquito. Sí, sí, es algo como... Yo creo que nos había publicado una nota de un amigo que había hecho una... Que conocí una persona que había hecho una fiesta infantil y que no había llevado a su pieza. O sea, son esos crámenes que pusieron para ti. Ok. Eso no te reconoce nada. Claro. Ah, ¿sabes qué lado? Creo que no los acabamos de saber, pero también tiene payasos por allá de una fiesta de tu plan, ¿no? Sí. Así es. ¿Y qué llega a ser créditos que haya visto que ha... Pues interesantes, ¿no? Bien interesantes. Tenemos otra exposición. Ah, ya vamos con la cuarta exposición. No, no, no. O sea, aquí les enseñamos una exposición de la cuarta de Arma. Que nos pongan ahí en los comentarios si quieren conocerlas de la cuarta de Arma. Coméntenos, amigos. ¿Y esta exposición de quién es? Es de José Antonio Sarrara. Sarrera, perdón. Ok. Él es un pintor mexicano. Él hace la ciudad de Arma. Y él hace como una... De interpretación contemporánea de la pintura. O sea, aborra con temas muy clásicos de la pintura como el retrato, el desnudo femenino, la naturaleza muerta. Él les da como una... Es algo que nomás no es... ¿De qué manera los hace únicos, no? A veces vemos tantas gente en los retratos y los desnudos. ¿Cuál es el 30 o no que es muy diferente a otros retratos que conocen? Porque mira, él aborda esta cosa muy clásica de los... O sea, un poquito con los pirazoles, un poquito con el tambor, un poquito más clásicas. Pero eso es bastante que daño. Se está buscando el trastorno, el trastorno, el trastorno, el trastorno, el trastorno. ¿Esto es lo que se llama? ¿Esto es rayado? Pues eso es lo que él hace... Lo que él hace en el trastorno, en el trastorno. ¿Cuánto? Él experimenta mucho con las... Con las diferentes juntas. Y hasta las combina, ¿no? Y las combina, y por ejemplo... O sea, no es muy común, por ejemplo, el trastorno de mujeres mayores. Sí, no. Realmente es como en su pleno cuerpo joven. Mira, esto está súper interesante. Hasta pareciera que son de base, ¿no? Mucha textura, ¿no? Mucha textura. Pero se inspira... O sea, se inspira... O sea, todos los chicos vemos que se inspira mucho en él la cultura clásica. Claro. ¿Cuántos años tiene la artista? Cuatro. Cuatro. ¿Quieres pasar a ver? Mira, por acá está... ¿Cuándo se está haciendo las texturas? ¿Esta exposición, desde cuándo está, papá? Esta es la segunda semana pasada. Ah, ok. ¿Y esta es nueva? Es nueva. Estas son nuevas. Abrimos el museo hace... desde septiembre, pero hicimos un poquito, un poquito que hacemos con el Tierra Baja y ahorita no es el Tierra Baja. Ya no es el Tierra Baja. Ya no es el Tierra Baja. Excelente. Ahí está. Justo acaban de escuchar al Tierra Baja. Para los que se van conectando a la transmisión del Tierra Baja, ya pueden visitar el Museo de Arte Contemporáneo con todas las medidas productivas por supuesto, tienes que hacer previa cita. ¿No es cierto? No está fácil, porque cuántos la hacemos y hay que hacerla un día antes para esto porque tenemos una lista y para que nos sirva mucho que si tenemos un número de personas. ¿El grupo de personas que puede gastar por cada hora de la transmisión? Es una reunión de seis personas. Ah, ok. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad del Museo de Arte Contemporáneo que están abriendo sus puertas con todas las medidas preventivas y como dice Papus, ¿tienes la oportunidad de estar tú solo comunicado a las células de arte que están en el museo para que puedas escuchar esa hora que tienes? Para que me diga, ¿no? No, es que usan también, hacen mucho pintura de flores, ¿no? Sí, son como naturalezas muertas, entonces, pues son temas que son muy clásicos en la pintura, ¿no? Ok. La naturaleza muerta, el retrato femenino, el autorretrato. Y Papus, hablando fuera de un poco de traductor, para tratar en general del arte contemporáneo, ¿cómo crees que este museo de arte contemporáneo hizo crecer al estado de Terecha? Pues mira, entre más cerca cultural hay, mejor, y esto también se ha pasado mucho en... Bueno, primero, recuperó un edificio que era emblemático, ¿no? para tratar de hacer... Siempre, como la gente tiene un edificio, es increíble, y eso es bueno, pero no es increíble, porque los padres son más destruidos, cerrados. Entonces, bueno, se abrió para el arte contemporáneo, y yo creo que, bueno, el arte contemporáneo es una de las... como de las variaciones del arte, Entonces, entre más, porque es algo, porque se ha pasado, porque se me hace más pistas locales, que quieran tener más espacio de exposición, y también el público que puede ver. que es... Hemos tenido colecciones muy importantes, como la de las artes, que hemos trabajado con otras colecciones, y cosas así. La de las profesiones y la elaboración del 206, ¿cuál es lo que hay? Yo no puedo, todo bien, está muy, muy, muy padre. Dime, dime si me escribo, ¿el arte contemporáneo atrae mucho a los jóvenes o no? Pues yo creo que es muy específico, hay como mucha criticación del arte contemporáneo también, pero yo creo que finalmente es una herramienta, o sea, que da más, que da posibilidades de pensar de otra manera. Los artistas contemporáneos son casi como investigadores, es decir, que se dedica un tema y lo va analizando hasta que no se ha pasado en la realidad. Es decir, información muy interesante que siempre tenemos. Es un más poder de que aporte el arte contemporáneo siempre se ha dado en la mente para entender la oportunidad. Para entender tu realidad. Así es. Bueno, creo que por ahí nos están poniendo en los comentarios si podríamos acercarnos a uno de los cuadros. ¿Tú quieres acércate? Pues vamos. A algunos para que puedan verlos más a detalle, pero igual no es lo mismo que lo vean. Nosotros tratamos de llevarles la experiencia hasta sus teléfonos, pero vale la pena que vengan a visitarlos con todas las medidas preventivas. Pues, ¿qué les parece? Vamos a ver una exposición de abajo y les dejamos una para la sorpresa. ¿Te parece bien? Vamos. Les recuerdo que ahorita en el Museo de Arte Contemporáneo son seis las exposiciones que tienen. Cuatro en la planta alta y dos en la planta baja. Vamos a conocer una de las de ahí abajo y nos despedimos para que ustedes puedan venir a visitarlos y les quede alguna exposición que hay aquí. Órale, pues. Este mural es, dice, cuando su verdad se enamoró el muestro, ¿verdad? Sí, al artista lo decidimos pero en él es para nosotros habíamos propuesto que usara la sala para asegurar lo que yo sabía aquí. Ok. Y debería ser una presa y obra hasta terminar la exposición. Lo demás de esta risa durante la misma está todo bien así, a través de este idéntico. Ok. Se tarea ha crecido mucho en estos en estos meses. Ahorita ya se volvió como muy utilizado. ¿De verdad? Sí, los Obama les compraron ¿cómo se llama? Jan Gertzberg. Ah, ok. Qué bien que tenemos todavía aquí en Querétaro que no está bien de que juzguen las escaleras, ¿no? Sí. Que en su momento si hubiera sido en una sala lo hubieran quitado que no se puede que no se puede que no se puede de que no se puede y de la sala tenemos abajo dos exposiciones y una de el cabello de la noche y de la noche que es una de varios artistas de Corea y los jóvenes. Esta es una de la de Bartos Ruiz. Esta, de este lado. Ok. ¿Sabemos más o menos lo que quiere comunicar el artista? Bueno, son los aparezantes urbanos Ok. Y él también hace nuestras escrituras que son como abeladas de los cabros que cruzan la ciudad, ¿no? En el cielo. A mí me ilusiona mucho eso. Y también el interior con la escondida y la pintura que es un interior que es que los cabros se integran por dentro de la pintura. No sé, Jorge, si se alcanza a ver con el celular, pero este cable... ahí está la perspectiva. ¡Ay, se ve increíble! Da seguimiento a este cable con la pintura de este lado. Sí, Sí, esta exposición tiene que ver con la... con lo urbano, ¿no? ¿Cómo la huella nos afecta? Pues tiene que ver todo nosotros tenemos que ver la velocidad, pero son siempre artistas, ¿son cuantos? Con el día de cien, con el cien. Cada una de las pibras que está dentro de esta exposición no tiene que ver con lo que decimos, ¿no? Esta es como la que más se sale de lo que estamos viendo. Me cuesta un poco tratar de entender qué veo. Pero ahí está. Vale la pena que vengan a conocer esta obra para que vean cómo se conecta la pintura con la escultura. Sí, la verdad, sí, y artistas querétanos, ¿no? Para que vengan a apoyar a sus artistas locales. Oye, Papus, ¿qué le depara aquí al museo? Además de esta última exposición que vimos de Duncan, ¿qué le depara al museo? Bueno, en Maquilá cumplimos dos años, en los últimos dos años, íbamos a tener una exposición muy grande de un artista de Guadalajara muy conocido que se llama José David, ¿qué le depara? Entonces, para mi libro vamos a estimar el trabajo en el arte de la obra de la obra de la obra. Pues ahí está la primicia, ¿no? Para noviembre. Dos años cumple el Museo de Arte Contemporáneo en este noviembre del 2020 y ya nos dijeron a nosotros en el Fuerte Querétaro fue el Vaso de la Opuesta. Esperemos que nos inviten y podamos venir a ver la exposición. Yo creo que sí que nos van a dar unos cambios de estas inauguraciones masivas que no van a decir. Ya no se pueden. Ya no se pueden hacer, pero la que se hace la que va otro protocolo y la que va aquí en los principios y en el protocolo. Sí, también. ¿Estas de las piezas que hay de este lado también son exposiciones o qué se maneja normalmente? Es un activo. Es un activo. Es para hacer una secundaria de ganancia. Ah, ok. Ah, ok. ¿Eso es una biblioteca? Sí. 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 Vamos a tener el gran cliente. Ya lo vamos a publicar en nuestras redes y dar información para esta pieza de la secundaria. También, justo te lo acabo de comentar, Pacus, para que vayan y sigan la página del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, ahí van a encontrar, pues, no nada más es las exposiciones. tienen muchísimas actividades, talleres que van a tener musicales, y eso es lo que están funcionando ahorita de la banda contemporánea. No nada más es el museo, es todo un colectivo, es toda una comunidad, entonces si tú quieres ser parte de esta comunidad, síguenos en sus redes sociales y también el teléfono para que puedan acercar un asunto. 2-14-44-35. Perfecto. 2-14-44-35. Ay, muchísimas gracias, papi. Siempre es un gusto venir al museo. Y muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Te parece bien, Jorge, si salimos aquí y nos despedimos? Órale, pues. Sale. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Mira, Jorge, vamos rapidísimo a la entrada del museo para despedir a nuestros amigos de los puertos de Écaro. Allá, entonces, a ver, vamos. Esta es la entrada del museo, está ubicado al lado del centro de la Santa Cruz, este era el ex convento de la Santa Cruz, entonces no va a tener ningún pierde, justo enfrente de Plaza Fundadora. Por aquí está exactamente cuál es la dirección. Es Manuel Acuña, esquina con Avenida Reforma, en La Cruz, aquí en el centro de Querétaro. Muchísimas gracias, Dani. Pues ahí está. Ustedes pueden hacer su cita al teléfono que les comentó el director. Pueden venir de martes a domingo, de 12 del día, hasta las 8 de la noche. Es un previa cita, obviamente, para seguir todas las medidas previamente. Jorge, Dani, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mari Carmen. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, amigos. A la Fuerte Querétaro. A la Fuerte Querétaro.